La una, da las dos, da las tres, da las cuatro, da las cinco, da las seis, da las siete, da las ocho, da las nueve, da las diez, da las doce. ¡Que viva el día de la Nenés! Dame la bienvenida a los niños en el mes de la Nenés, decirles que la mayoría, las instituciones y la comunidad en general los queremos mucho y queremos que todos pasen un día muy feliz. Agradecemos a la Nenés Valle, a todas y cada una de las instituciones que hacen posible este acto a los funcionarios de la Nenés Valle, a todos y cada una de las padres de la familia que nos acompañan y quiero que le demos un fuerte aplauso a todos los niños niños de verdad. ¡El papá a la una! ¡Más duro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!